La cruel condena de no besarte, de no tenerte entre mis brazos Que cruel condena de no besarte, de no tenerte entre mis brazos Que cruel condena, que cruel condena ver tu retraso en el cuartito Donde mis manos me acariciaban Hasta en mis sueños de otra imagen oigo tu voz Pero despierto y tu no estás Por eso quiero en la cantina Matar mi pena, matarle por ti Por eso quiero Matar mis penas, matarle yo Arriba alianza Y que todo sea por tu chica de ti Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo la cruel condena de no besarte, de no tenerte entre mis brazos Que cruel condena de no besarte, de no tenerte entre mis brazos Que cruel condena, que cruel condena ver tu retraso en el cuartito Donde mis manos, de no tenerte entre mis brazos Que los dos hemos perdido, de no tenerte entre mis brazos Por no saberme amar Y a mi hijo no tenerte entre mis brazos Vamos a cantar todo Dime en qué ¿Qué le faltó a mi cariño? Que soy lo que estuvo de paz Porque jugaste contigo Dime en qué me equivoqué Para no estarme en mi libro Totalmente nunca te serás Ni perdón, ni olvido ¡Y que viva el amor! ¡Pero que viva la lejos! ¡Qué bonito mi amor! Con mucho cariño Para mi sobrina Jenny y Juancito Y para mi hijo mayor Giovanni Torres Producciones Sagradas En Madrid Con mucho cariño Para toda mi gente de mi traidad Humildemente soy feliz ¡Gracias! Dime en qué me equivoqué Que le faltó a mi cariño Que es lo que estuvo de paz Porque jugaste contigo Dime en qué me equivoqué Para no estarme en mi libro Totalmente nunca te serás Mi perdón, mi olvido Dime en qué me equivoqué Para no estarme en mi libro Totalmente nunca te serás Mi perdón, mi olvido Dime en qué me equivoqué Para no estarme en mi libro Totalmente nunca te serás Mi perdón, mi olvido ¡Gracias!